¿Vos no sabéis el nombre de quién se está comunicando conmigo? Me voy a pegar siete días en la casa con actividad paranormal. ¡Eh! 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 ¿Han abierto el pestillo? ¡Eh! Buenos días a todo el mundo. Tardísimo, tío. Tardísimo. Es que me echaré a dormir, tío. ¡Ah, manía! Buena familia Primera noche superada He dormido del tirón Vamos a darle un poquito de humo a esto Y a esto no va de falta Ahí está Bueno La verdad que esta batería De esta cámara se va a morir ya Va a morir ya Así que nada Voy a poner en marcha Voy a duchar, me he preparado Voy a hacer unas cositas Voy a editar Lo que viene siendo El día de ayer Y a continuar con este segundo día Lo iréis viendo Vamos allá Deja tu like para apoyar al canal Y comparte el vídeo Disfruta del episodio hasta el final Bueno mi gente Bueno mi people Ya me he cambiado Peinerme Me he peinado poco Pero bueno Si que voy a pelarme esta tarde Hoy en el día 2 Voy a aprovechar para pelarme Por la tarde Tengo cita Con el peluquero Peluquero de por aquí Cerca de la casa Total Que voy a aprovechar Para hacer unos mandados Vamos a ir al estanco Vamos a ir A comprar también Un par de cositas más Y vamos a disfrutar De lo que viene siendo El paseo A patas Vamos allá He dejado las Las cámaras grabando Y bueno Vamos a continuar Bueno Pues ya hemos salido De Lo que viene siendo El estanque Me voy a acercar a la casa De los dueños Que me ha dicho Que me ha dicho Pepa Que me tiene algo preparado Para comer Así que Vamos a A ver Que yo soy amante De Ergüen Comer Me encanta comer bien La verdad que es cierto Es que el día está de puta madre No está nada mal Bueno Vamos a ir entrando Esto lo voy a apagar Ya estoy aquí Ya no le falta Acabarle con el móvil ¡Ya no le falta! Lo tanto para aquí Ojo Ojo Al calor Increíble Increíble Eso que lo he movido antes Porque es que estaban Yendo para antipanar Lleguiendo los tiempos Moviéndome Y Y claro Si estoy todo el tiempo Yo pasando Es un poco más Koñatzen No sé si me entendéis ¿No? Vale Vamos a ir por aquí Vamos a soltar El vicio puerco Esto lo voy a volver a mover Así ahora mismo me tengo que estar entrando y saliendo de la cocina ¿y esto qué es? me han dado con un premio con un regalo ya sabes, ya, ¿no? creo, fijaos que esto lo voy a cambiar de sitio voy a poner ahí a ver qué me ha tocado ¡no! un metrito un metro pequeño con el que medirle el coeficiente intelectual a sus normales no, no, no oye, está guay esto, ¿eh? está muy bien ¿de cuánto es? ¿de un metro? ya está apañado gracioso ¿ven? esto es basura ¡a basura! ¡ven! vamos a poner esto aquí no tengo puesto ni el micrófono ni nada ¿vale? lo digo por por si acaso no se me termina de escuchar a lo mejor súper bien o lo que sea o todo presente como de costumbre pero que sepáis que es por eso por otra historia ¿de acuerdo? entonces esto lo voy a dejar por aquí ¿vale? lo de tres panoches fue una acogida también, ¿no? ¿hay alguna entidad, algún espíritu que me esté viendo ahora mismo? ¿o que quiera comunicarse ahora? ojo que que no sé si se ha para acá estado bien pero creo que los dos cargos a la vez han traccionado, ¿eh? mira, mira, mira acaba de traccionar un poquito o sea, lo ha encendido un poquito con la luz y media si acaso fijaos, fijaos a ver si se llega a vivir a ver si se llega a vivir un pequeño pico da cierto es que un pequeño pico da creación vamos a hacer cinco minutos de sesión de espíritu para ver si tenemos suerte ¿no? vamos a ver ¿qué pasa? vale vamos a ver esto está bien correcto vamos a por aquí y yo vea que está todo controlado perfecto muy bien no no me quedo loquísimo me quedo loquísimo loquísimo total descuérdese A ver, ahí está. Muy bien. Real que ha sido una locura. Real que ha sido una locura. Vale, ahí está. Vamos a ver qué se ocurre a ver si suelte. Vamos a ver si hay algún tipo de respeto. Ahora vamos a ver si hay algún tipo de respeto. Ya, yo creo. Vamos a ver. 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 Queda enero, eh ¡Hostia, eh! Lo que sí, quiero que veáis que Aunque he descansado tela, tío Tengo como un derrame enorme En este ojo, tío Se me empezó a producir ayer, tío Menos mal que yo tengo Tengo aquí de todo, lágrimas artificiales Y todo el rollo, por el tema de editar, ¿no? Me pongo muchas horas En el ordenador Lo voy a echar un poco, a ver si me alivia, tío Porque es que de verdad tengo este ojo fatal Desde ayer, tío Oh, qué alivio Oh, qué alivio máximo Será de la tensión, tío En los momentos, a lo mejor, aunque no lo parezca En los momentos en los que uno tiene un poquito de tensión, ¿no? ¿Puedes volver a hacer sonar alguna campana? La misma o cualquiera de las otras que están puestas Así que... Gracias por ver el video. 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 ¿Algún tipo de respuesta? Y hay algo con la suficiente inteligencia como para responder. ¿No? Es muy curioso. Así que bueno, voy a... Voy a comer. Bueno, al prepararme la comida voy a comer. Por ejemplo, ponerle el plato y todo el rollo. Y voy a aprovechar la tarde para editar hasta que me vaya a cortarle un poquito el peinado. Y ponerse guapo. Vamos allá. Bueno, pues ya comí eso y ahora voy a aprovechar un ratito para ponerme a editar ya lo que viene siendo el primer día, el día de ayer. Y aprovechar un ratito, como bien digo, para estar editando antes de ir a cortarme un poquito la melena. Bueno, 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 my people. Ojo, eh. Ojo como va a haber tío ya hecho un pincelito. Bien, bien. Me han quedado flamísima. Por si hay una pregunta en el aire, por si alguien tiene dudas por ahí. A ver... Si ves que no te aclaras... Automático, coño. Pero tiene que estar desenfocado. Y esto que ha pasado. Esto se ha apagado. Ya bueno, las puten. Bueno, ahora las otras tres. Muy bien, familia. Pues ya comí pelado. Sin peinar, por supuesto. Salgo un poco despeinado, ahora me peinaré bien. Me voy a pegar... Voy a pegarme una duchita. Para quitarme un poquito los pelitos y eso. Y lo mismo aprovecho para hacer unas pruebecitas. Y así intentar acostarme pronto. Para descansar bien. Que mañana, tercer día, espera un día intenso. Bueno, a todos los benditos. Pues ya me he pegado un buen flete, una buena... Un buen enjuaga en la cabeza después del pelado. No sé si acabo de ver otra vez el calor reaccionar. Hoy, en este segundo día, está siendo la cosa un poquito... Quizás más intensa. Por lo que he vivido este mediodía. Pero bueno, después de haberme dado... Como digo, un enjuaga en la cabeza. Ya está todo. Estoy editando también un ratito. Un poquito. Apurando para intentar tener lo que viene siendo los vídeos... Lo más a tiempo posible. Y no tan espaciados entre unos y otros. Porque para quien no lo sepa, pues... Igual que grabo e investigo... También edito los vídeos. Y eso me lleva su tiempo. Entonces, pues bueno. Vamos a poner esto. Vamos a... Ahí está. De acuerdo. Está el detector ahí. Está... Ese detector ahí puesto también. Perfecto. Vale. Vamos a... Vamos al lío. Ok. Y vamos a encender el altavoz. Powering off. Oaxin mode. Ok. No sé si se ha visto, pero de nuevo... O sea, igual que ayer... Este calor acaba de reaccionar un poquito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hostia, algo más ha dicho y no lo entendía, eh. Si ese qué tal era para mí... Yo estoy bien. Bien. ¿Hay... Esta noche alguna entidad que quiera comunicarse conmigo? Un momento. Un momento. O en un momento. Sí. Sí. Muy frujito esa cochoncita. Sí. 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 ¿de quién se ha comunicado conmigo este mediodía? ¿Alguna de las energías o algún espíritu de las personas que vivieron aquí? ¿Fue quien movió la campanita? ¿Así es? ¿Estoy hablando entonces hoy con algún espíritu de... de alguna persona que se vivió aquí? ¿Hay algún espíritu? ¿Ahora mismo que necesite ayuda? ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? Acabas de decir tranquilo con una voz de mujer increíble, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hay alguien aquí a la mía? Y me voy a esperar a ver esto ¿Has hecho quitar el detector de movimiento? ¿Por qué estás al lado mía? La cuestión es que por la noche O sea, yo este mediodía he hecho pruebas Ha sido súper interesante Pero yo he estado normal, por así decirlo He estado tranquilo Pero Cuando me pongo como investigado Querer fluir con la energía por la noche Real que la sensación es distinta ¿Me acompaña algún demonio o algún bajo astral? ¿Me acompaña algún demonio o algún bajo astral? He entendido como bruja O la bruja no sé, por preguntar ¿me acompaña el espíritu de alguna bruma? hay que tener en cuenta que yo he investigado por toda España y claro, yo he investigado por el norte de España tierra pagana y tierras en las que, bueno, se sabe históricamente que había muchos aquelarres de brujas que se estiraba mucho la brujería y bueno, sé que he investigado en casas antiguas por el norte en las que las habitaron en brujas que no es broma en pequeños pueblecitos del norte de España pues es lo mismo me gustaría saber de verdad de corazón el nombre de quien se está comunicando conmigo por favor ¡eh! ¿estabas? ¡eh! Ya, eh Muy buena Muy buena Esa puerta, escucha un ruido Esa puerta no estaba sin Esa puerta no estaba sin Joder, tío En la habitación ¿Que estás en la habitación? ¡Eh! Puta madre Me duele la puta que parió, tío Hostia Hostia, eh Hostia, ¿eh? Foté ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Sinceramente... Es que lo mismo esto es su gestión mental. Y yo intento mantener la calma y todo lo que sea. De repente esa es como una angustia en el cuerpo. Un pecho encogido. ¡Suscríbete! 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 desde todo, lo mismo, esa opresión en el pecho y esa angustia que he sentido de forma repentina, me la esté transmitiendo esa entidad. ¿A alguien le molesta que yo esté en esta casa? ¿A alguien le molesta que yo esté en esta casa? Voy a probar un poco más de sesión de Spirit, a ver que si respondiese algo. ¿No? Acaban de dar tres golpes en la puerta, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Eh! Hostia, tío. Hostia. 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 ¡Qué golpe! Necesito beber agua, tío. Que prometo que con la tensión se le seca aún la boca, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Otra vez, claro, tío. Me ha parecido el de refilón, el de reojo, el de sofá también, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me noto hasta como marco el por lo prometo. y de repente noto como un aplome tremendo un cansancio como si me hubiese hecho un cansancio tremendo e incluso la parte de este lado de la cabeza es como si me estuviese haciendo un cansancio tremendo y yo no padezco de ni migraña ni nada de eso, gracias a Dios creo que por hoy porque además no se que hora es tiene que ser tarde el nivel de batería es bajo coño está literal increíble se ha pulido o sea lo que viene siendo la batería esta se ha pulido la batería que loco vamos a ver o sea se ha pulido la batería y no es que fuera el caso de batería precisamente esta cámara son las 23.53 de la noche creo que lo que voy a hacer es cenar algo ligerísimo hoy no tengo ni siquiera cuerpo ni ánimo fijaos lo que os digo no me noto con cuerpo ni con ánimo de ponerme a hacer de comer ni nada voy a comer algo ligero un poco de pavo o alguna loncha de jamón york o lo que sea y me voy a acostar rápido del tirón y me voy a acostar del tirón así que si lo voy a hacer necesito ningún día intenso y lo necesito